Más de 600 drogas aparecieron en el mundo durante 2015, lo que supone un aumento de más del 55% en la producción de sustancias psicoactivas con respecto al año anterior, cuando se registraron 388. Así lo informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informe anual de 2015, en el que el organismo afirma que el futuro de la política antidroga no radica en elegir entre la aplicación militarizada de la legislación sobre drogas y la legalización de su uso con fines no terapéuticos, sino en hacer de la salud y el bienestar la piedra angular de una política de drogas equilibrada. La única forma es nuevamente trabajar en conjunto en la comunidad, concebir soluciones y que obviamente tengamos información de los prejuicios o más bien de los perjuicios de este nuevas sustancias psicoactivas que día con día en lugar de reducir aumentan en su número, su distribución y pues su poco conocimiento de los efectos sobre la salud que tiene. Según el informe en la región de Centroamérica y el Caribe, el uso indebido de la cocaína está por encima del promedio mundial y esta zona sigue siendo un proveedor de cannabis y una ruta de tránsito de la cocaína destinada a América del Norte y Europa, donde el número de homicidios y delitos relacionados con las drogas va en aumento. En América del Norte se registra la tasa de mortalidad por consumo de drogas más alta del mundo. En 2013 se registraron 43.000 muertes, lo que equivale a 136.8 muertes por millón de habitantes. Esto supera el promedio mundial estimado entre 40.8 y 50.5 muertes por millón de habitantes. El uso indebido generalizado de medicamentos sujetos a prescripción médica sigue siendo el principal obstáculo a la labor de fiscalización de drogas en esta región, donde ha surgido el uso indebido de la heroína y el consumo del cannabis va en aumento. El mayor desafío, que es increíble que en algunas regiones, como ahorita veremos, no hay medicamentos para el control del dolor, no hay medicamentos para algunas sustancias como los ansiolíticos y uno de los grandes desafíos para Estados Unidos es precisamente prevenir la muerte por el abuso de estos medicamentos. Sobre el caso específico de México, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Bondragón, aseguró que es un país altamente productor de heroína y tránsito de cocaína, que tiene que luchar contra la disponibilidad y la oferta, mismas que a nivel mundial mantienen vigente la batalla contra las drogas. Que a pesar de ser un país que produce amapola y heroína, no somos consumidores de heroína en términos graves y importantes. Cuidado, cuidado que no se nos vaya a cambiar esta línea. Así decíamos hace 20 años en relación a la cocaína, estamos produciendo muchas drogas de diseño, muchas anfetaminas, no solamente las producimos y las consumimos, sino las exportamos. Preocupa, seguimos siendo tránsito de cocaína, esa es una realidad. Muchas se quedan, antes casi todas se iban, ahora muchas de ellas se quedan y se consumen en México. Hoy por hoy aproximadamente las tres cuartas partes de la población mundial carecen de acceso a tratamientos de dolor adecuados, y alrededor del 90% de la morfina que se utiliza en todo el mundo se consumen en países que representan menos del 20% de la población mundial. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.